Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar de esta semana. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja 4.150 pesos, maíz 2.650 pesos, trigo 2.495 pesos y girasol 4.480 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Entre los 29.50 y 30 pesos, 30.50, alguna vaca de toncita más liviana. Después del resto, la vaca entre 18 y 20 pesos, lo general, alguna vaca buena entre los 20 y 22. Los toros entre 18.50 y 21, 22, 21.50. Y la invernada, había muy poquita invernada hoy acá. Hoy anduvo la invernada entre los 35 y 37 pesos. Entre 100 y 200 kilos, macho y hembra. Yo creo que un remate bastante bueno, sin sobresaltos, pero bastante bueno. ¿Qué pinta para las próximas semanas? Las próximas semanas te diré que ya tenemos casi 200 de los que no vinieron hoy, que están para la semana que viene, si el clima nos acompaña. Así que calculo que será un remate de unas 800.000 cabezas para la semana que viene. Con el ingreso de 728 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 5 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 10 centavos. Y toros, 28 pesos con 50 centavos, el promedio por kilo vivo. En tanto para Invernada, se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 36 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos. Próximo remate este lunes, 16 de enero, a partir de la hora 10, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 73 centavos para la compra, 16 pesos con 13 centavos para la venta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.